Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Atlas vs. Toluca donde ver en vivo transmisión online, hora y alineaciones del juego pendiente de la fecha 1 de la Liga MX. La Liga MX tendrá este miércoles actividad de media semana con el partido pendiente entre Atlas y Toluca, que no pudieron enfrentarse en la jornada 1 del clausura 2023 debido a las condiciones de la cancha del Estadio Jalisco, Casa de los Tapatíos. Casi un mes después, ambos equipos van a buscar los tres puntos de su duelo para tratar de aprovechar un buen resultado y ascender en la clasificación. ¿Cómo llegan Atlas y Toluca de Liga MX? Atlas llega al duelo pendiente en su casa tras un vibrante empate con Santos y dividió puntos con un 2-2 que esta semana los obliga a sumar para poder mantenerse entre los primeros ocho de la clasificación. Los segundo triunfo ante su afición que espera ver a su equipo mantener el invicto en el torneo. Por su parte, Toluca se encuentra apenas un peldaño abajo que su rival de este miércoles, pues con el mismo número de unidades, pero peor diferencia de goles, está en la novena posición. Del mismo modo, los diablos rojos querrán meterse en el Jalisco para sorprender y con ello seguir como uno de los cuadros invictos. Los pupilos de Ignacio Ambriz dejaron mucho que desear en el duelo de la jornada 4 el pasado fin de semana, pues no pudieron imponerse en casa ante uno mermado león. Atlas contra Toluca, posibles alineaciones. Atlas, Camilo Vargas, Hugo Nervo, José Abella, Anderson Santamaría, Luis Reyes, Jaciel Martínez, Ángel Márquez, Aldo Rocha, Jonathan Herrera, Julio Ferch y Julián Quiñones. Entrenador, Benjamín Mora. Toluca, Thiago Bouhulpi, Brian Angulo, Valver Huerta, Andrés Mosquera, Carlos Zorrantia, Maximiliano Araujo, Claudio Baeza, Jean Beneses, Fernando Navarro, Marcel Ruiz y Carlos González. Entrenador, Ignacio Ambriz. ¿A qué hora es el Atlas versus Toluca de la Liga MX? El partido pendiente de la jornada 1 del clausura 2023 de la Liga MX se jugará este miércoles 1 de febrero y comenzará a las 20 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Jalisco. El partido pendiente de la jornada 1 del clausura 2023 de la Liga MX será transmitido por la señal de aficionados, de televisión por cable. Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron variados. El local ganó en una oportunidad, mientras que la visita tuvo dos triunfos. Terminaron igualados dos veces. El anfitrión está en el octavo puesto con 5 puntos, mientras que la visita acumula 5 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato.